El Emmy Awards fue unos awards sumamente diferentes, enfocados exclusivamente en la historia de la televisión. Sí, porque era una edición aniversario, ¿cómo es que se llama ese aniversario diamante? No, el diamante, el 75. El diamante del 75. Oro 50. Trajeron reuniones de diferentes shows como Friends, Grey's Anatomy, Martin, de Martin Lawrence. Bueno, en fin, creo que fueron cinco o seis shows. Y menciones de series como La Soprano, La Bernadette Shirley. El 25 aniversario. Este, obviamente, una de los íconos o las leyendas vivientes de la televisión norteamericana, la señora Carol Burnett. Ah, estuvo allí. Estuvo allí jalándose la orejita con su trademark. Y un homenaje a la madrina de la ciencia ficción que se llamaba Lucille Boat. Ya, trabajaron el famoso sketch de Lucille Boat, de los bombones corriendo. De los bombones corriendo. Sí, este, y también discutieron este, el creador de varios sitcoms que murió a sus 99 años. Norman Lear, que fue creado, creó el mod All in the Family, Archie Punker Space, Good Times, creo que la habían hecho ahí. Fácilmente, más de 40 años en la televisión forjando opinión pública. Porque déjame decirte, el de All in the Family era, en aquel momento, era bien controversial. Sí, tocaban unos temas que, de eso no se habla, ¿no? Se habló de relaciones birraciales, se hablaba de, en un caso, Archie, ¿verdad? Que era el viejo. Que era Carol Connor. Este, me acuerdo que tenía un pana que se había convertido en mujer, que se había hecho de mujer. Y era su amigo veterano de Corea. Sí. Y cuando lo ve, como que, ¿ah? Exacto. Y también, este, hubo un episodio bien icónico, que es cuando tienen de invitado a Sammy Davis Jr. Ah, sí. Y entonces, hay una escena que le dice, ah, este, something about the white country, o algo así. Y entonces, Sammy Davis le dice, bueno, nosotros no queríamos venir, pero ustedes nos trajeron. Exactamente. Que eso, ustedes, ustedes, se ríen, se ríen, pero todo el público. Y entonces fue, en aquel momento, 1965, 66, donde no se podía ni siquiera hablar, y varias veces el show salió The N-Word. De hecho, el, el, el. Vieron varias, varias, sólidas. El, el, el highlight, es, usualmente, o el último joke que hacen al final del episodio, es que cuando ya Sammy se va a ver, viene, muah, y le da un beso en la mejilla y. Y el, ¿cómo se queda? Sí, eso es verdad. That is classic. Y la gente, la gente sin las tachos se arrastraba de la risa. Definitivamente. Vamos a hablar de los ganadores, porque.